Tu amor Y aquí está boa gente En Lisboa gente da festa Baila sí, baila sí, hay morena Baila que no hay po' ni área No hay po' ni área ni nada Baila sí, miña nena durada Baila sí, baila sí, hay morena Baila sí, miña nena durada 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 Baila mí, baila sí, miña nena durada Gracias.